Lo hacen pocas veces al año y cuando se deciden a realizarlo, solo duran menos de 10 minutos. Al menos fue lo que tardaron las autoridades de México repartiendo los trípticos que usted ve en pantalla. Del lado norteamericano se prepararon un poco mejor y mandaron a imprimir más folletos, por lo que su presencia en el puente libre duró mucho más. Este es un programa binacional que busca crear conciencia en los conductores sobre la importancia de que los niños utilicen el cinturón de seguridad o la silla especial para su traslado. En la Dirección General de Tránsito, el Área de Comunicación Social impidió que el comandante Manuel Gutiérrez, encargado del programa En Nuestra Ciudad, diera alguna entrevista a los medios de comunicación, argumentando que el único que debe ser protagonista de la información es el director de la corporación, Oscar Luisa Costa García.